hay un mito yo no sé si es verdad o no si me lo pueden contestar a jay álvarez le dicen el dueño del sistema y el mito era que él sacó bueno es lo que yo sé contrató gente de varios países para sacar un determinado día a una determinada hora su primer corto y se advenió del sistema vamos a decirlo y en ese momento era myspace y otras redes sociales o el msn también que se usaba y no existía todo lo que existe ahora entonces quiero saber si fue verdad esa estrategia de marketing que sabe usted sobre eso y qué importancia tuvo la radio en la hora de la difusión no bueno la verdad que yo sepa esa parte de que es que tenía estrategia aquí estrategia acá pues yo no la trabajé ni me di cuenta de eso lo que sí me di cuenta y me he dado cuenta de jay álvarez es que ha hecho un un enganche muy bacano con el público de muchos países pero creo que fue eso yo me di cuenta de eso fue como tiempo después que no sea el bar en tal parte llena en tal parte le va bien en tal parte esto pero pero él siempre decía medellín gracias a medellín porque hasta donde yo sé en medellín el hombre empezó su carrera sus canciones y lo explotamos tanto 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 que yo creo que eso fue lo que una de las cosas que se hizo para que se volviera tan viral y fuera de eso pues claro su equipo de trabajo él y todo me imagino que empezaron a manejar las estrategias de decir hey en medellín una estación de radio sonando cinco canciones al mismo tiempo de un artista teniendo tantos tanto los de medellín como más de puerto rico y otros países que empezaban allá a llegar y jay álvarez sonando cinco canciones y todas todo un éxito que de hecho también una de las cosas que ayudó mucho es que la compañía codiscos que es de medellín lo firma entonces claro ayuda también a hacer más más boom entonces yo creo que esa parte la verdad la desconocida si fue como que así es que debido a eso fue que se pregunta no creo que fue esto